¿Por qué prometer amor eterno y caer en el error de casi todos? Sabiendo que el amor en pleno duelo, perdiendo altura va poquito a poco ¿Por qué maniatar los sentimientos y obligar al corazón a darlo todo? Atando a unos labios unos besos que un día querrán estar bebiendo en otros Cuando el desamor nos llega, ¿de qué sirven alianzas? Inyectando amor en venas, se levanta el corazón Cuando el desamor nos toca, ¿para qué caula de oro? Intentándole boca a boca, se despierta el corazón Mejor mil veces Amor de hecho, mejor mil veces Amor de hecho, mejor mil veces Amor de hecho, mejor mil veces Amor de hecho Amor de hecho, mejor mil veces Un besos Amor de hecho, mejor mil veces Amor de hecho, mejor mil veces Amor de hecho, mejor mil veces Se levanta el corazón Cuando el desamor nos toca Para que jaula de oro Intentándole boca a boca Se despierta el corazón Mejor mil veces Amor de ello Mejor mil veces Que amor he desecho Mejor mil veces Amor de ello Mejor mil veces Que amor he desecho Amor de ello 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 Gracias.